Les voy a indicar en este vídeo el uso de esta tarjeta. Este equipo ya está hace tiempo en el mercado. Es la tarjeta Envisa Link. Aquí tengo el modelo Envisa 3 que es compatible con la serie, con los modelos Power Series. Hay una tarjeta similar pero de color azul que es compatible con Honeywell y otras versiones adicionales. Esta tarjeta se conecta como que fuese un teclado al bus de datos y a un cable o un puerto de red. No hay que hacer ninguna configuración en el panel. Lo único que tienen que hacer una vez que tengan esa tarjeta es crearse una cuenta en esta página Ahí está el link de la página Una vez que se creen la cuenta y añadan la tarjeta, pues ya van a tener la posibilidad de acceder a los comandos. En este caso vamos a ingresar a la tarjeta. Vamos a ingresar a la cuenta, mejor dicho Y ustedes ven ya ingresamos. Estamos ingresando este momento a través de la interfase web. Puede ser usada desde una página web o también puede ser usada, utilizada a través de una aplicación de un móvil o una app Aquí tengo las zonas Vamos a hacer un ejercicio de Dejito a la zona Digitamos la WC Continuar Vamos a la zona WC Vamos a la WC Y ahora necesitamos hacer WC Ok, vamos a hacer WC razonados porque tenemos el sistema listo aquí nos dice armar y el sistema ya se armó ahora vamos a desarmar el equipo aquí tenemos el evento armado en modo way aquí nos indica que podemos desarmar nos pide la clave bueno aquí tenemos como les había indicado aquí tenemos los eventos que se registraron vamos a hacer ahora desde el aplicativo móvil ustedes tienen que descargarse esta aplicación aquí nos dice que la zona 1 está abierta que la zona 2 está cerrada vamos a hacer bypass coloco el 0 nos dice que está la zona ok ustedes ven que se puso listo vamos ahora a armar nos pregunta en que modo vamos a armar vamos a poner en modo el armado ausente ahí está nuestro sistema armado aquí obviamente tiene que refrescarse la aplicación para que cambie de estado ustedes ven que ya se puso armado ahora vamos a desarmar ahí está actualizándose el estado de la aplicación ahí está actualizándose el estado de la aplicación podemos revisar los eventos aquí nos indica quien abrió lo que se armó ahí nos dice que el sistema está no listo ustedes ven aquí tengo no listo ahora vamos a enviar un comando aquí dice enviar reset activar pgm activar pgm aquí tengo comandos aquí dice secuencia personalizada aquí dígito asterisco 72 aquí tengo una luz que está conectada al pgm le doy ok ustedes ven si apagó la luz los 5 segundos y se restableció ahora esta tarjeta pues este servicio es pago entonces si quieren notificaciones push pues hay que pagar una mensualidad que creo que es de 5 dólares pero lo que sí nos permite esta tarjeta es recibir correos de todos los eventos que hemos generado ahí está el tipo de correo que les llega entonces es una tarjeta que nos permite tener un control limitado hasta cierto punto en cuanto a las notificaciones pero lo importante es que los comandos funcionan perfectamente vamos a hacer una un último ejercicio de con una alarma vamos a hacer la zona 1 que está abierta vamos a armar la alarma armar en modo ausente vamos a hacer Ahora vamos a generar una alarma. Tenemos la alarma y si nos vamos a nuestro correo. Ahí nos dice que hay una alarma en el infarrojo de la sala. Así que dependiendo de las necesidades que tengan ustedes, pues esta tarjeta es muy interesante. Como les he indicado, es un equipo que ya está hace mucho tiempo en el mercado y ahora tiene otras funciones que han adaptado o mejorado a la aplicación y pues vale la pena darle uso dependiendo de la necesidad de un cliente que tenga. Espero que les haya útil este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!